Proseguimos, continuamos, seguimos en los serios diarios de la montaña mágica de Siloé, hoy martes 27 de febrero de 1924, ven, ven, ven a los parques en los diferentes pueblos, ciudades del planeta tierra y empieza a hacer ejercicio, porque en esos parques, en su gran mayoría, existen estas máquinas saludables, esto que ustedes ven aquí, no cuesta en un solo peso, solamente tu esfuerzo, camina, trota, monta en bicicleta, reiteramos, si no te gusta estar en la calle, no te sientes cómodo, no te sientes cómodo en los parques públicos, pues ve al gimnasio si quieres, si tienes plata para ello, o si no, haz los ejercicios en el calor de tu hogar, para la gente que está en este momento en invierno y con nevadas muy altas, pues tienen que ir a los gimnasios, a las casas, nosotros que vivimos en estos países tropicales, pues nos aguantamos el sol y salimos a caminar, a trotar, a montar en bicicleta, nuestros calores ir a la piscina y venir a los parques, y así mantenemos nuestro cuerpo bien, y comenzamos a disminuirle la ingesta de medicinas químicas, I will like to see you in the people, nadie puede hacer servicio por ti, ven a los parques, te invitamos para que todos los días te sumes a esta rutina de ejercicio, desde Sinovical y Colombia, 27 de febrero de 24, vamos, les duro, 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 duro.